Es el abuelo Vicente una persona diferente que siempre va de frente y no tiene miedo a la muerte porque resultó ser rebelde y le gustan los churros crujientes al freírlos con mucho aceite y si llega de repente por mucho que lo tenga en mente se quedará inconsciente pareciendo un ser inerte pese a beber de la fuente y dormir bajo un puente se verá impaciente y vivirá por siempre a él la vida no duele ni padece ni siente se mantendrá siempre fuerte con la lucha en caliente y su postura insurgente se mostrará dirigente de un futuro durmiente una mueca permanente y una idea recurrente se aparente mayormente cuando se va el sol hiriente y la noche ferviente en su pecho latente llegará imponente a abrir paso entre la gente y recuperar finalmente un estado consciente donde el silencio asiente afirmativamente continuará paciente y también obediente mirando a través de la lente y maquinando fríamente para que nadie lo cuente porque todo el mundo miente con el otoño cadente de sus hojas será agente y de la tierra nutriente hincándole el diente a un resurgir invidente para no caer de mente y convertirse en cliente de un infierno emergente que cae ferozmente con un sudor adherente se le considera valiente al campar libremente por un mundo de mente lleno de falsos ponientes él será el creyente y luchador paciente agarrado a cualquier saliente con sueños intermitentes no será un accidente y la tristeza adyacente para que nadie lo amedrente ni sus sueños pavimente que lo lleve la corriente a su mercredo ferozmente susurrará dulcemente con su voz estridente quizá un poco insolente pero siempre insistente y también consecuente y así es el abuelo vicente chacho oye te has suscrito ya estás suscrito pero como que no estás suscrito aún venga dale si no te cuesta nada muchacho si solo le tienes que dar un botón de hico tú coges le das a los dos canales suscribir y así te enteras de las novedades que haya venga venga si te espero aquí hasta que no le des no me voy va pues si no te cuesta nada muchacho venga venga si te lo vas a pasar de puta madre no sé no sé bueno en tus manos lo dejo yo más no voy a insistir si quieres bien y si no pero vamos yo le daba yo me suscribí a los dos total si seguro que tienes el fill y no de mierda pues por un par de canales más que marda claro pero le has dado madre mía si no le cuesta nada son dos clics de nada venga va pues ya no voy a insistir más si no le quieres dar venga suscríbete 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 suscríbete